Cuando ya no me quieras, no me fijaras caído, no me tengas piedad, con pasión, ni temor, si me distes tu olvido, no te culpo ni río, ni te doy el desnudo de mirar mi dolor, a ti le canto un reloj, mis poetas más tristes, contaré a todo el mundo lo que tú le quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones de abierta, detendré mi camino en un pueblo de la que ahí moriré. Sé que ya no me quieres, vengo al dicho de un sol, vengo al dicho de un sol, vengo al que ahí moriré, pagaré siempre, siempre, pagaré sin el ojo, y mis brazos abiertos, moriré con tu madrigal, cualquier canto un reloj, mis poetas más tristes, contaré a todo el mundo lo que tú le quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya vienen Detendré mi camino en otro cuerpo legado y ahí moriré